Los destacamentos Mirando al Mar en el municipio de Niquero tienen una función primordial en la salvaguarda de la tranquilidad ciudadana y protección de las zonas costeras. Los cederistas, miembros de estos colectivos con motivo del aniversario 63 de la mayor organización de masas del país, arriban a la fecha con el cumplimiento de sus objetivos. Esto viene a reforzar la vigilancia popular revolucionaria. Estos destacamentos tienen una importancia vital para salvaguardar la conquista de nuestro proceso revolucionario. Hoy en la actualidad nuestro destacamento realiza las inspecciones que nosotros hacemos, los recorridos que hacemos a través de los mismos pescadores que son en su mayoría los que integran el destacamento. Asesorados por las tropas guardafronteras cuentan entre sus objetivos con la búsqueda de recalos de drogas, así como posibles infiltraciones o salidas ilegales del país, entre otros. Se organiza a veces en dúo, a veces se organiza en trigo, a veces el destacamento completo. Mayormente los hacemos aquí en lo que es el área de la zona pesquera. En varias ocasiones hemos estado apoyando por las noches a los guardias que han estado aquí custodiendo la zona y hemos estado apoyando hasta altas horas de la noche la tarea de la vigilancia, cuidando aquí lo que es las embarcaciones. Más de un centenar de integrantes tienen estas estructuras de los comités de defensa de la revolución en esta zona de la geografía nicereña que cuenta con el aporte de las féminas, las que sin importar el horario y las misiones asumen tan importante tarea. La mujer siempre ha estado al frente en todas las tareas y en este 28 de septiembre que precisamente estamos celebrando el congreso de los CDR, nosotros quisimos hacer y hemos hecho guardias por toda la costa, hemos recorrido por toda la costa. El destacamento Mirando al Mar siempre ha trabajado aquí siempre en todo, pero ahora queremos insertar más gente, gente joven, los pescadores que son los más que luchan ahí en la orilla del mar que todos lo ven. Como reconocimiento al trascendental rol de los destacamentos Mirando al Mar, se efectuó el acto de homenaje para conmemorar el aniversario 63 de los comités de defensa de la revolución y su contribución a que Niquero ratificara la condición de vanguardia nacional este 2023. Y así resaltar además el aporte de los que cada día defienden y salvaguardan las conquistas de la revolución en esta localidad del sur granmense. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.